Hola, hola, muy buenos días, aquí saludándoles con Demian, allá está Demian, allá atrás, ahí está, saluda Hoy no, fue a la escuela, hoy no tuvieron clases, así que, pues me viene a acompañar el chicle motita, ya saben Tampoco mañana, hoy es jueves, mañana, mañana es viernes, así que En sábado vamos a escuela, ni sábado, ni domingo, hasta el lunes, otra vez vuelven a la escuela Ahorita vamos a dejarles almorzar al chilango, en la mañana no les, hasta ahorita les estoy abriendo aquí el vlog, no No, no les he saludado toda la mañana, ya es tarde, ya es tarde, ahorita les enseñas, espérate tantito Ahorita ya son tardes, así que, pues buenas tardes, creo que les estoy saludando muy mal Es buenas tardes ya, porque es hora de lonche, ya son las 12, ya son las 12 Les saludé todavía bien, así que creo que no estuve tan mal, faltaba un minuto, un minuto pero ¿Sabes qué como? ¿Qué estás comiendo? Huevo con salchicha No, es salchicha No es salchicha ¿Qué es? Es jamón Con jamón Huevo con jamón, es lo que le preparé al chilango para traerle, para traerle de almorzar Pero sí, aquí les saludo, así que, pues bienvenidos sean todos, todos ustedes por acá Espero que, que pues estén viendo los vlogs, que les estoy subiendo, apoyen por allá por favor Se los, se los, este, pues les recomiendo que sigan el canal, que se suscriban, que denle like, comenten ¿Verdad, Damián? Sí, porque querías, y suscribas al canal, ¿verdad? Sí, este, no sé, este, a veces estoy muy motivada a hacerles vlogs, a veces estoy así Pero sí, ahora estoy ahí, torno a papel Pero sí, este, ahorita, pues aquí, aquí andamos con todos los ánimos del mundo, así que por favor, apóyeme Apóyeme, 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 por favor Chilango Chilango Ahorita vamos al Food Lion a agarrar unos pescados, porque Chilango quiere pescados Quiere mojarra fruta, o es pescado o es mojarra fruta ¿Cómo, cómo que es? Mojarra fruta ¿Es mojarra? Vamos a ir a agarrar dos mojarres No, un paquete creo que viene cuatro Un paquete, vienen como cuatro creo Nomás bien, porque esa bolsa va a trabajar No, macho ¿Cuántos traes? Trae tres ¿Tres? En la otra bolsa Igual trae tres, dos, tres No, pues traete dos, entonces dos bolsas Esas son chavos Mientras vamos a tomar unos chiles, unos tomatillos y un jitomate para hacer una salsa en el molcajete al ratito Para acompañar la mojarra Está bien chiquitito este ¿Cómo lavan ustedes su mojarra o pescado? ¿Cómo lo conocen ustedes? Está bien chiquitito Yo siempre la tallo para quitarle estas Traen escamas a veces Y pues yo es lo que hago Le quito para limpiarlo bien Miren ahí, no sé si alcancen a verla Las escamas Bueno, acompáñenme a lavarlas Para apurarlos Hacer de comer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren cómo está de sucio. Vamos a lavarla bien. Vamos a lavarla. Vamos a lavarla. Vamos a poner aquí en la sal. Ya la estuve cortando para ponerle la sal. Ustedes la marina como quieran. Yo nomás le pongo sal. Hay gente que le pone pimienta. Yo casi no pimienta y no me gusta usar pimienta. Pimienta. Ahí está. Ahí está. Está bien chiquita. Está bien chiquita. Como mi palma de la mano. La palma de mi mano está. Chiquita. Y esa palma. Ah, chiquita. Y esa palma de mi mano está listo. Y esa palma de mi mano está listo. Y esa palma de mi mano está listo. Y ahorita ahí están ya las mojarras. Ya se están friando. Aquí están los chiles. A ver, ya casi están ya nomás para... Para echarlos al molcajete. Para darle una buena toriada ahí. Para darle una buena toriada al molcajete. Bueno, vamos a empezar con el chile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Van a empezar a jugar Van a hacer otra vez lo mismo Que hicieron en el otoño Ellos estuvieron jugando fútbol Y ahorita ya para verano Van a volver a Van a volver a agarrar otra vez El fútbol Porque yo lo que quiero es que ellos estén Enfocados como en algo así Que ya saben ahorita Todo es tecnología y tecnología Y pues lo que yo quiero es que ellos estén Ocupados en otras cosas En deportes, otras cosas Otras destrezas Así que pues los anote para Soccer en este verano Y van a empezar ya para Van a empezar las prácticas Según el martes que viene Ya van a empezar Van a empezar prácticas y pues otra vez a la rutina De las prácticas Y no se hasta cuando No se cuantas prácticas vaya a haber De ahí van a empezar así los Los torneos Así que pues muchas gracias aquí A las personas que ya llegaron hasta acá Muchas gracias por estar aquí No se si les grabé bastante hoy Si no les grabé bastante Les voy a Les voy a unir el día de mañana Pero si grabé lo suficiente Por lo menos que haya grabado Unos 12 minutos O 10 minutos Puedo Puedo ver si lo junto Para mañana Si veo que es más Pues lo paso El día de hoy Hasta aquí les dejo El vlog Y ahorita les voy a dejar aquí el vlog Así que pues muchas gracias A las personitas Que han estado aquí Que han llegado hasta Hasta el final del video Muchas gracias Muchas gracias a las personitas Que han dejado su comentario Que Que pues sigue el apoyo ahí Más que nada ¿Verdad? Así que pues Hasta aquí les voy a dejar Muchas Bendiciones para todos Y que pasen buenas noches Hasta mañana ¡Gracias!